Vamos a cerrar con un número más, agradeciéndoles a todos ustedes su participación ¡Arre! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, que súbelo, que súbelo! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Gracias, Míndole! ¡Mil gracias! ¡Dios me los pide y los bendiga! ¡Esto ha sido Presemanía 28! ¡Oye, qué buena! ¡Todos los que nos sintonizaron! ¡Dios me los bendiga! ¡A todos mis compañeros, muchas gracias por su participación! ¡Gracias! ¡Venga, Lino Suave! ¡Para Lino, para! ¡A la Federación Despedido! ¡A parte Juan! ¡Jorge Adagio, güey! ¡Para Rodito! ¡Para Armando Barrera, toda mi gente desde Chapa de Bota! ¡Para la Sombra! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Muchas gracias! Para Vicky, hasta Tlal de Patla Para mi esposa, Lulú Torres Siempre con el rey sermífice Ese rubito y su esposa y su baby Para la gente aquí los de Fe Coraziente, muchas gracias Para ese pinche Guarapas, gracias por el apoyo Para Ayoto Trevilla Arre, arre Lulú Para el pinche Snor, dos mil dos hermanos de Coraza Dos mil chamacos los cateos Transfiguración, muchas gracias Gracias a todos Para Nayeli Vargas Para Brian Ruitón Ese pinche Tomás hasta la otra galaxia Para todos mis aljados moscos despreciados Para los poquitos y el chullo de Alive Ya nos vamos Que Dios me los bendiga Esto ha sido Blasermania 28 Pocos son los elegidos Muchas gracias Eri Javier Rivera El pequeño Eri Ya nos vamos Dios me los bendiga Para David Martínez Todos los ocasanes Nos vemos la próxima de la serie en el 2021 Ya nos vamos Ya nos vamos Para el astuto mix Para el astuto mix Dice Toda su banda Para Marco Pérez Muchas gracias Toda la tercia loca Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Toda la gente De los mecánicos Ese Benja y los mecánicos Conejo Y el Danny Toda la banda Nuestro amigo Juan Diez años apoyando a Blasermania Muchas gracias Dios me los bendiga Para mi esposa Benta Y le quedamos con amor Blasermania Con el amigo Enrique Para Zulma De parte de Tornifuentes Ya nos vamos Esto ha sido Blasermania 28 Nos vemos la próxima de la serie Esto ha sido Blasermans Muchas gracias Queridos amigos nuestros Dios me los bendiga Nos vemos la próxima De la serie Para Flowverse Army Toda la gente bonita Que hoy nos sintonizó Dios los bendiga Nos vemos La próxima de la serie